Wuhan, cuna de la pandemia del coronavirus, ha dado de alta a todos los pacientes hospitalizados por el virus, informó la Comisión Nacional de Sanidad. Esta comisión había cifrado en dos de los pacientes infectados activos por el coronavirus que quedaban en Wuhan desde el sábado pasado. La información publicada hasta el momento por la prensa estatal china no precisó si continúan habiendo contagios con síntomas leves que no requieren de hospitalización en la ciudad. El pasado viernes, las autoridades sanitarias registraron el último paciente en estado grave en Wuhan, quien, a tenor de la información divulgada, habría sido también dado de alta. Wuhan no ha vuelto a registrar casos graves desde el pasado viernes y lleva al menos desde el pasado 14 de abril sin registro de decesos por la resultante neumonía COVID-19. La URBE, capital de la provincia centro-oriental de Hubei, ha certificado hasta la fecha al menos 3.869 fallecimientos por COVID-19 entre los 50.333 pacientes diagnosticados de los 4.632 decesos registrados oficialmente en China. Aunque los primeros casos de coronavirus se detectaron en Wuhan, ahora el principal foco se encuentra en la provincia nororiental de Heilongyang, fronteriza con Rusia y cuyo paso fronterizo, Pekín, se vio obligado a cerrar al registrar un aumento de ciudadanos chinos infectados procedentes de Rusia. Este sábado, China detectó 11 nuevos infectados en todo el país, 5 de ellos precisamente en la provincia de Heilongyang. El número de infectados activos en el país asiático quedan 801, 82.827 en total desde el inicio del brote, 51 de ellos en estado grave.